Buen día, les saluda Guillermo Arias del software C-Servi para restaurantes. Les voy a explicar cómo se muestra el reporte de ventas. Para esto hay dos caminos. Uno es a través de este botón. Y el otro camino es a través de la opción reportes y luego ventas. Es lo mismo. Acá tenemos la ventana de acceso. Y esta ventana me solicita que haga algunos filtros. Yo puedo pedir información de ventas por un determinado usuario y por unas determinadas fechas. En este caso vamos a decirle que me reporte las ventas desde el primero de enero hasta la actualidad. Y es para todos los usuarios. En este recuadro lo que vemos es los turnos que han trabajado los cajeros. Y bueno, vamos a pasar a la pestaña de tickets. Aquí vemos todos los tickets que se han registrado entre las fechas que se seleccionaron en la primera página de parámetros. Todos los reportes tienen este botón para exportar a Excel. Vamos a hacer el ejemplo. Simplemente hacemos clic, esperamos un momento y se va a generar un ojo de cálculo con filtro y sumatoria. Vamos a revisarla. Aquí está el reporte de ventas por ticket, las fechas que he pedido y toda la información está aquí. Toda la información. Acá están las sumatorias al final. Todas las hojas de cálculo generadas por el sistema en este reporte de ventas tienen lo que se llama el filtro o el autofiltro en este caso. Bueno, estamos en el reporte por ticket. Vamos a hacer doble clic a uno de los tickets para que el sistema nos dé el detalle. Entonces simplemente hacemos esto. Doble clic. Y el sistema va a mostrar el contenido de aquel ticket. Correcto, esta herramienta no es para reimprimir ticket. Para eso existe otra opción de menú dentro del grupo de reportes. Esto es solamente para ver el contenido. Bueno, pasamos al reporte de venta por cliente. Aquí están todas las ventas por cliente. Cuando el sistema no encuentra el detalle de un cliente, o sea, la razón social exacta, por X motivos, va a mostrar un mensaje que diga no registrado. En este caso, sí están todos registrados, pero puede que haya alguna información como esa. Acá está, por ejemplo. Para este documento no se encontró un nombre. Lo han borrado, no sé. X motivos. El sistema pone simplemente no registrado. Acá tenemos el reporte por producto. Por cada producto. Se puede ordenar, como ustedes ven, haciendo clic en la cabecera. Correcto. Y sobre esta información se puede emitir un ticket. Ahí está. Esta es la representación, solo con fines demostrativos, pero normalmente no aparece en la pantalla, sino que esta información aparece en una etiquetera, en una máquina. Ahora tenemos acá el reporte de ventas por tipo de producto. Aquí están los tipos de producto, la cantidad de ítems o unidades físicas, y el importe que eso significa en soles. Luego tenemos el reporte por vendedor. En este caso, como vendedor, se considera la persona que ofreció los platos a los clientes. Puede ser el cajero, o puede ser también uno de los mozos. Aquel que ofreció y que inició la venta, se considera como vendedor para este reporte. Hay que tener en cuenta que existe un reporte especializado, que se llama reporte de venta por mozos, que se encuentra en el grupo de reportes también. Y tenemos un video en este canal acerca de ese tema. Esto es un reporte sencillo. Luego tenemos otro reporte, que se llama forma de atención. ¿Qué sucede? Que en el sistema manejamos formas de atención diversas. Por mesa, atención por delivery, atención de productos para llevar, como también venta de productos unitarios a modo de tienda. Vamos a ver el caso de algún restaurante que puede ofrecer, aparte de las comidas de siempre, puede ofrecer de repente conservas de frutas, miel de abeja o algún producto orgánico. Para eso se utiliza. Bueno, lo que hace este elemento es filtrar, de acuerdo a la forma de atención. En el caso que vemos en este momento, estamos viendo todo. Por eso es que este botón que dice todo, está en color más o menos azul. Si yo marco este botón con clic, pasa a gris y este más bien es azul. Y así, conforme yo vaya eligiendo el botón, va coloreándose. La información de este reporte, como de todos, pasa a Excel con este botón. Luego tenemos el resumen general. Aquí este resumen general, como su nombre lo indica, es la suma y la presentación simple de la información que hemos estado viendo hace un momento. Eso sería todo. Muchas gracias.